Las consecuencias del cambio climático ya afectan a la niñez y amenaza con revertir los avances hechos en las últimas décadas en el tema de protección y desarrollo, detalló el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en el marco de la 25ª Conferencia de las Partes, COP25. Datos de la UNICEF muestran que al menos 160 millones viven en zonas con altos niveles de sequía, mientras que otros 503 millones de niños se encuentran en riesgo de enfrentarse a inundaciones, ciclones, huracanes y tormentas, así como el aumento del nivel del mar debido a condiciones meteorológicas extremas. Asimismo, las niñas corren el riesgo de que, a consecuencia de ese tipo de desastres, se vean obligadas a abandonar sus estudios, casarse a edades tempranas o corren el riesgo de ser víctimas de las redes de trata de personas a nivel mundial. La Declaración sobre los Niños, Niñas, Jóvenes y la Acción Climática, firmada esta semana, apunta que los menores más desfavorecidos y marginados son aquellos que enfrentan la mayor carga. Entre los acuerdos incluidos en esta declaración, los nueve países firmantes se comprometen a abogar por el reconocimiento global y el cumplimiento del derecho inalienable de los niños, niñas y adolescentes a un medio ambiente sano.